Hay un dispositivo muy pequeño, pero muy pequeño, se llama AutoHelp, que te puede salvar la vida. Muchos socios del Real Automóvil Club Vasco Navarro ya lo disfrutamos. Preguntamos al gerente, al director gerente, en qué consiste. Bueno, yo creo que esto no deja de ser la utilización de la tecnología a la seguridad real. No deja de ser más que un chip, un chip que tiene una serie de capacidades y que está enfocado con una app, que lo que te va a medir son las desaceleraciones que tú puedas tener en un momento terminado que se pueda considerar que tú tienes un accidente. Entonces, el aparato va a detectar un posible accidente y desde ahí se van a activar los sistemas de alarma. Digamos que es una medida más de sistemas de seguridad activa que pueda tener un socio para intentar salir de soluciones muy complicadas. Un dispositivo que va pegado en el coche, que en caso de impacto se conecta a tu teléfono, te llaman por teléfono y te preguntan si estás bien o si necesitas una grúa y si no contestas. Efectivamente. Yo creo que esa última pregunta que haces es la importante. Habitualmente somos proactivos cuando vamos a demandar un prestación de servicio de asistencia, que llamamos, contestamos algo. El problema es cuando aquí te pasa algo y no puedes llamar. O bien porque has quedado atrapado en un vehículo, o bien porque estás inconsciente, o bien porque realmente pues has perdido en ese momento el móvil. En un vuelco el móvil se cae, etc. No sabes dónde está. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Cuando nuestra central de alarma detecta que hay un accidente, un posible accidente, te va a llamar. Como tú bien decías, en esa llamada puede ser que tú cojas y respondas, mándame una grúa, mándame una ambulancia, mándame lo que fuere, o no me mates nada porque estoy bien. Si no llamas, o si no recoges la llamada, perdón, que lo que va a hacer es que se va a activar un sistema de emergencias y se va a llamar al 112. Hay un posible socio nuestro que está grave, que está inconsciente, etc. Y al 112 va a discriminar si manda una ambulancia o manda a la policía para ver qué ha pasado. Yo creo que ese es el cuide de la cuestión. Vamos a intentar salvar vidas en situaciones que sean, o que sabemos que van a pasar pocas veces, pero el día que pasa son muy grandes. Los datos del conductor obviamente están previamente registrados. Es decir, quien recibe la llamada sabe quién está en una situación de emergencia. Efectivamente. Este chip está enfocado a un número determinado de socio. El socio va a activar conscientemente el sistema. Es decir, nosotros no vamos a activarlo por el problema de protección de datos, sino que será el socio que quiere activarlo. Lo hará y solamente se le van a traspasar o es necesario que él aporte el teléfono móvil y ese teléfono móvil, que es personal, lo va a activar nuestra central de alarmas, que tiene los datos del socio, por la actividad que tenemos habitualmente con él. Pero él no va a tener que hacer nada más. Solamente activarlo conscientemente el aparato, bajarse el app, y a partir de ahí, pues en caso de necesidad, el aparatito, este chip, va a detectar que estás dentro del vehículo y se va a activar. Nosotros nunca vamos a tener datos. Solamente en caso de accidentes. Es de máxima protección a nivel del propio socio. Este diminuto aparato está dentro del coche y en el momento en que el conductor entra en el coche, le dice el teléfono que a partir de ese instante se encuentra protegido por el Real Automóvil Club Vasco Navarro. ¿Está conectado vía Bluetooth con el móvil? Efectivamente. Y lo que tenemos dentro de esa app que te bajas son dos aplicaciones. Una app de geolocalización, es decir, te va a ayudar en un momento determinado, en caso de que tengas una necesidad simplemente de una grúa, es decir, dónde estás, para que te dar las alarmas, automáticamente te pueda enviar el servicio que necesitas. Pero, por otro lado, también este aparatito nos va a ayudar, porque en caso de necesidad, va a activarse el AutoHelp, y ese aparatito, ese dispositivo, es el que te va a ayudar en un momento determinado a que se active de forma automática a través de esas alarmas y se te pueda prestar ese servicio que en un momento determinado puede ser el equipo fundamental para salvarte la vida. Por cierto, este dispositivo es un servicio gratuito para unos cuantos socios del Real Automóvil Club Vasco Navarro. Efectivamente, este servicio, digamos, el AutoHelp, está enfocado a los socios señores, que tienen las máximas coberturas que tenemos, y a los socios asistencia, que son de las muellas que tenemos, siempre que sean personas físicas, porque la persona pública como tal nunca podemos saber quién va a llevar el vehículo. Y, como hemos dicho, el teléfono móvil es necesario para poder personalizar la atención a quien hemos de prestarlo. Y, como decías, es gratuito porque queremos que en un año tan importante para nosotros como es el centenario, pues bueno, pues dar un acto más, un hecho más, demostrar que seguimos a la vanguardia cien años después de nuestra fundación. Cien años después, el RAC sigue innovando. Muchísimas gracias por sus palabras. Muchas gracias a ti, Palmarín.